hola cómo están buenas tardes ahora voy a preparar este mazamora de leche de vaca he comprado cuando he ido a un pará, has encontrado leche de vaca? si, bastante leche te han dado no? si, y vas a preparar mazamorra? si mazamora con maíz, a ver que va a hacer ahorita? vas a colar? a ver? si, despacio me va a hacer leche pura de vaca esta leche está sin agua pura? si, pura blanca blanca se ve y ahorita vas a poner ya? si, voy a poner el vinagre cuando no se puede tener mucho tiempo ya está ya tu candela también, ya está prendida ya? si, ya está ardiendo ya ah, ahí está entonces vas a preparar mazamorra con leche de vaca y con harina de maíz? ajá, con eso voy a sacar este vas a cernir? ajá, voy a cernir que es harina de queso? maíz blanco? ajá, maíz blanco es esto ah, con eso sale rico la mazamorra, no? si, con esto sale rico antes preparábamos con esto, nomás con mi abuelita ahora va a hacer este mazamorra pero dulce ya? ya dulce vas a hacer? si porque el otro día se ha hecho con sal, no? si si ya está ya este, ya salió ya, otro más le vas a darle? si, si, ya salió ya amigo ajá, sácalo ya para que siga cerniendo, a ver, ahí esta sacchu, no? ajá, sacchu ajá, de trigo es súper alimento, pero de este maíz creo que lo vamos a echar para animalitos nomás ajá, ajá, ahí esta la harina blanquita ha salido mira, a ver, ajá, si que lindo esta, blanco, blanco ajá, a mi papá no le gusta con sal, no? no le gusta ajá, a mi si me gusta, es rico si, es rico, pero a papá a Rusle casi no le gusta le echaron todavía o sea ahí esta la canela, pero es lo que le da sabor, no? tenemos que cuidar porque si se rebalza su teta de la vaca se revienta hace parte de ese cuartel ya le duele para sacar la leche hace seca eso pues así hablaban nuestras abuelas y por eso tiene que cuidar no tiene que rebalzar tenemos para nada para nada para nada está lista para echar agua la harina vamos a echarlo se bate con agua con agua fría no que estás haciendo ya estoy batiendo ya la he echado ahí en la harina de maíz no este parece leche no a ver al salo con tu cuchara blanquito no si igualito leche pero no también esto una cantidad ahí en la fábrica en la leche lo echan dice maíz para entonces será como leche pues ajá así batido nomás ya vamos a echarla ya la olla que está ya la leche cuando hierve ajá vamos a estar atentos cuidado que se rebalza ya más que todo tengo que estar acá nomás ya paradito ahí nomás ya tienes que esperarla ahí está con su canela acá está ya pues la harina de maíz ya batido con agua también igualito leche pues aparte ustedes también tenían su vaquita pues no va vamos a ser enfermo tu papá lo vendimos a lo vendieron ese animalito necesita cuidado hay que rearle todos los días al pasto y pues su brazo dolía no podía agarrar ya ya pues antes la gente se dedicaba a cuidar los animales así ahora pues se dedican otras actividades ya no hay tiempo ya para cuidar los animales ya no pues hacíamos a que eso los niños también tomaban por leche fresca recién sacadito no si al menos otro con ese crecido pues uno de mis hermanos dice creció tomando leche de vaca por eso es fuerte esa fuente de vitamina de complejo veas o macho tiene ácido fólico tiene pues vitamina a y los carotenos que aportan beneficios a la vista a la piel y previene en la oxidación a su macho la harina de maíz también contiene magnesio ven y bastante vitamina hoy sí bastante beneficioso para la salud está echando ya no poco a poco ya está viniendo ya no se va a rebalsar pero tienes que estar atento hay que estar atento atento eso nada más todavía que hierve después más ya va tomando ya su contextura mira el color también está cambiando no un poco espeso se está volviéndose no a ver alza poquito es que falta hervir no todavía no hierve ahí le vas a echar azúcar aquí azúcar y estará riquísimo si está rico 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 va a estar rico rico porque es ese sabor pues es rico la mezcla entre leche de vaca y la harina de maíz blanco sí todas se hacían mazamorra de eso y se peleaban para tomar su leche faltaba leche faltaba más que todo para hacer con olla de barro hacíamos ajá y se quemaba y se quemaba pues en poco entonces esa olla nos quitábamos con tu tía lique para rascar para comer su quemadito ajá para eso para que para no pelearnos tu abuelita nos daba un tarde a ella un tarde a mí se turnaban y aparte de ello pues antes en los hogares había bastante niños no por decir en caso de nosotros éramos siete hermanos había bastante niños y toda la comida se faltaba siete hermanos y ahora pues la mayoría en los hogares ya no hay niños ya no hay mucha gente a veces ustedes se quedan entre los dos con mi papá nomás ya ahorita sí pues los dos nomás ya ahora con russbel cuando vengo así un poco hacemos pues no pero ya te vas a ir más lejos a trabajar o hay peor dos nomás ya y la comida sobra ya pues agradecemos la bendición de dios pues siempre sobra y pedimos también pues adiós adiós y to que en otras meses en otros hogares también que haya comida pues no pero hay que sacarlo a ver a ver ya se viene se viene se viene se va a rebalsar pero ahí creo que hay más este eso nos ha asustado porque si se rebalsa ya fuimos ya ya no va a rebalsar hay que poner más porque yo le saca todo eso nomás eso nomás un poquito ver para que ya echarle su azúcar para que ya dé gusto allí este azúcar esta vez va a estar feliz mi papá ya suficiente porque es leche también es dulce demasiado dulce pues mucho dulce también no vale hace daño entonces ya hemos retirado ahí está ya la mazamorra un poquito que repose para ya servirnos tiene que ser la comida reposada porque si no va a estar caliente te va a quemar voy a servir ya vamos a tomar ya ya vamos a tomar ahí está blanquito no a ver vamos a probar a ver pa prueba yo te voy a probar que tal está con leche de vaca y con la harina de maíz blanco qué tal está rico excelente a ver papá prueba a ver papá bien sabor rico qué tal ha estado reposando la mazamorra y friando excelente y bien nutritivo con leche de vaca y la harina de maíz tiene bastante nutrientes todos los tardes hacíamos mazamorra sin guayar entonces bien amigas y amigos acá vamos a compartir mazamorra de leche de vaca con su harina de maíz muchas gracias, muy agradecido para todos ustedes vas a mandar saludos para tus seguidores que te aclaman de Pucyo querido desde Ayacucho quiere que le mandes un fuerte abrazo un fuerte abrazo para Pucyo para España y para Ica también para Ica también para todos ellos y para todos los que te ven pues un fuerte abrazo sí un fuerte abrazo fuerte beso todo muy bien despídete Pavel muy agradecido a todos los seguidores de Ayacucho y Pucyo Ica España y otros países que le siguen a ustedes que siguen a nosotros ajá hoy día pues hemos hecho la rica mazamorra está bien riquísimo mira bien pues amigas y amigos no se olviden pues de comentar de suscribirse y ya próximamente vamos a estar subiendo el siguiente vídeo ahí con algunas sorpresas chau 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 cuídense bendiciones chau chau